Te quedas quieta, cuando digas que la velocidad bloquea te quedas así, lo coges y pa' arriba, simplemente pa' arriba. Chulesco mi coche eso. Ya, me quedo así y lo levanto nada más. Sí, pero caete un rato quieta y luego plas para que sienta el movimiento. ¡Corre! ¿Cómo se fumé aquí? Bueno, ahorita te contamos. Ya. Espera, espera, ya. ¡Santa! ¡Genial! ¡GENIAL! ¡GENIAL!